¡Muy buenas senderistas! Me encuentro en el Mirador de Luis Ceballos, en Yunqueras, en el Parque Natural Sierra de la Nieve. Mi destino de hoy será llegar y ascender hasta el Tajo de la Caína, desde su vereda inferior hasta la superior. Para ello tendré que hacer una trepada por una zona muy rocosa y ascender por su chimenea. Si queréis saber si lo consigo, ¡acompañadme! ¡Empezamos! Ya estamos iniciando el descenso y mirad qué espectacular pinzapar. Esto es único. ¡Wow! ¡Precioso! El pinzapo, o Abeto Andaluz. Está considerado como una de las especies más antiguas de los bosques mediterráneos. Me he desviado un poco para asomarme al mirador de las eras, que tiene una panorámica espectacular. Acabo de llegar al mirador del Tajo de la Caína. Aquí os dejo esta imagen para que podáis observar su belleza. Dejamos atrás el mirador y entramos en una zona, en un terreno escarpado de peligro. El aviso está muy claro, con lo que las personas que no estén acostumbrados a andar por estos terrenos, aquí es un buen sitio para darse la vuelta. Nosotros vamos a continuar hacia el Tajo de la Caína. Mirad, aquí la caída puede ser brutal, así que el que tenga vértigo, mejor que se dé la vuelta. Donde hemos dicho, en el mirador del Tajo de la Caína, porque esta zona ya no es muy recomendable para gente que tenga problemas de vértigo. Madre mía, impresionante. Estoy en el impresionante Tajo de la Caína. Ahora, en este enorme muro de piedra de más de 100 metros de altura, aquí estoy en su vereda inferior, tengo que encontrar la grieta que me suba a la cima. Nada fácil, vamos a ver si lo consigo, o una vez que llegue y la encuentre, si me atrevo. Empiezo la trepada, ahora tengo que encontrar la grieta, la chimenea que me lleve a la parte superior del Tajo. Bueno amigos, debo decir que no puedo subir, no puedo subir este Tajo, es muy vertical, creo que es muy peligroso. Bueno, he subido justo hasta la mitad, pero el riesgo que se asume no merece la pena. De hecho, no lo veo, no lo veo factible, así que me voy a dar la vuelta. Aquí voy a terminar la ruta y va a ser la primera que no la termino, que no la completo. Pero lo importante es llegar a casa, así que aquí termino la ruta de hoy, en el espectacular Tajo de la Caína.